Un abrazo. Con todo mi amor, en mi corazón, sin ningún temor, me entregué a ti, perdóname, soy el loco, credulón, de tu amor. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Anoche te soñé, en mi cama estaba helada, cuando desperté y recordé, te fuiste de mi vida. Sé que no habrá otra oportunidad para decirte tantas cosas que amábamos tú y yo. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar. Miénteme una vez más, porque no podré aguantar las ganas de irte a buscar.